pero qué está pasando aquí frío lluvia es esto pamplona no seguimos en marruecos vamos a ver elenita dónde estamos exactamente estamos en la plaza del 9 de abril vale eso está bien pero quería que dices en tánger en qué ciudad estamos ahora mismo vale si esto es tánger podría parecer vitoria podría parecer pamplona pero no es tánger y no entiendo nada por qué hace esta lluvia como y por qué hace tanto frío sí que es marruecos qué está pasando aquí y dónde más traído a la plaza del 9 de abril estamos en la plaza de abril de 1947 que es cuando se independizó marruecos de francia que buena gestión de pensar en un país como francia también me independizaría de francia francia lejos y nada la plaza que se ve bueno todo lo linda que se puede una plaza con tanta lluvia así que es cierto que por aquí tenemos una mezquita como se llama la mezquita elenita sidi bohabit ahí está la mezcla sidi bohabit como bien ha dicho elenita también tenemos un edificio bien pinche retro que es el cinema riff un antiguo cine no sé se ve lindo el edificio pero tampoco hay mucho más que hacer en esta plaza así que vamos a adentrarnos ya en lo que viene siendo la medina de tánger a ver si tiene vidilla o si la lluvia hace que esto esté más bien para dte o qué pasa bueno esta es nuestra última parada de este viaje a marruecos no mañana ya tenemos el vuelo de vuelta bueno nos quedan unos dirhams hay algo que te quieras comprar así de última hora una última compra a ver vamos a ver unas zapatillas o algo así zapatillitas por qué quieres zapatillas escúchame qué ha pasado porque estas zapatillas que he traído no son muy apropiadas para la lluvia y tengo los pies mojadísimos desde ayer yo aguantando igual me llevo una de estas para pamplona que es esto un albornoz para ser una auténtica bereber la bereber de navarrería te podríamos llamar en realidad son bonitas si son bonitas pero te pondrías una en pamplona si a volte pronto caros es el tema bueno yo creo que igual si me pusieran pamplona tampoco la gente diría nada no desde luego hay mucho perroflauta en pamplona serías una más de hecho con los atuendos bereber es pueden verse perfectamente en el casco viejo de pamplona casi cualquier día otro bastante interesante que refleja el frío que hace en tángeles que nuestros turbantes del desierto los cuales nos compramos para protegernos del sol lo estamos usando de bufandas o sea de fresco hace rasquita y así de momento lo primero que nos hemos encontrado en la medina son tiendas de ropa no sé tiendas de ropa bereber ropa de deportes esta es la plaza petit soco aquí está el gran café central que ahora mismo está bastante inactivo a pesar del tiempo el tiempo invita mucho a ir dentro en realidad y el plato principal es sangre y churros eso es porque estamos en una cultura totalmente diferente y ofrecen sangría y churros tú nunca has mezclado sangría con churros es algo que seguramente san fermines es algo que se pueda hacer muy buen menú la verdad es que es buen menú porque los churros siempre están muy bien juntados en sangría tiene que ser lo mejor estamos recorriendo la calle almohades es otra de las que es comerciales que están aquí justo al lado de la plaza petit soco y lo mismo de momento ropitas zapatillas y bueno elenita negociante que está poniendo ahí el chip de negociar 6 pero hay algunos que no bajan del burro perdona cuánto valen cuánto 60 y estas cuánto valen 36 sí pero qué precio qué precio cuánto es barato no 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 me prueba hasta que no sepa dinero cuánto es barato 15 150 20 por 20 bueno a ver elenita la negociadora que nos enseñe que se ha comprado por aquí qué es esto unas zapatillas adidas auténticas adidas eso ha dicho bueno a ver a ver a ver por favor pero va a ser que no porque han costado 20 euros para 10 por 20 euros pero también hemos visto que había como de distintas calidades o sea podías encontrar otras parecidas por 15 pero se veían más pochas entonces bueno esto más o menos va a ser funcional bueno y sobre todo te van a servir para lo principal que es deshacerte de esto que después de chef chávez pues ya están prácticamente inutilizables y ahora aquí recorriendo la medina de tánger que es totalmente diferente a las medinas que ya hemos conocido en otros vídeos en el mar aquel no tiene nada que ver tú qué diferencias ves así a bote pronto está súper organizada súper súper a ver si quieres ver que yo creo que no hay tanta variedad como en marrakech sí que en marrakech vendían cualquier cosa que se encontraba de todos y aquí yo creo que bueno pues hay mucha ropa de ellos pero bueno ropa de ellos ahí está tecnicismo no sé también más limpio mucho más cuidada mucho más limpia mucho más organizada y te dan menos la braza sí 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 también también hemos pasado del caos de marrakech al orden de tánger de manera progresiva y aquí en tánger que también tiene su mercadito súper auténtico no sé lo hemos encontrado casi sin querer andando por la medina y nos hemos atrevido a entrar y bueno bien pero tiene mejor pinta con marrakech pues carnicería bastante pro no hay los olores que respiramos en el mercado de marrakech ni animales vivos la sección del pescado tú está muy loca como ves el mercado del pescado todo muy ruidoso de momento pero hay mucha variedad mucha variedad y huele bastante bien el pescado debe ser fresco a pescado oye elenita ahí hay un pescado que es más grande que tuve es ahora más que yo también pequeño mensaje para mi amigo fran a ver cuando pescas uno de estos venga va aquí estamos en el puesto favorito de elenita que le encantan los encurtidos entonces vamos a pedir unas aceitunitas aquí de marruecos pues cuánto escogemos dos casitos sí otro casito y ya está cuánto un euro y esto nos ha costado un eurito un eurito sí venga a ver qué te parecen las aceitunitas de y están buenas mucho sabor muy potentes muy bien encima elenita que es experta en encurtidos y ya le da el visto o no ella pues que están perfectos nos miran mal mientras comemos aceitunas pero bueno creo que es porque están todos en ayuno se nos había olvidado y igual estamos haciendo mal ahí comiendo delante suya estamos siendo muy poco respetuosos la moraleja de esto es que durante el ramadán pues no hagas mucha ostentación de comida o bebida delante de ellos porque al final están en ayuno y están pasando mal un poquito por cierto en teoría a la tarde iba a parar la lluvia aún un poquito y estamos viendo que está ocurriendo lo contrario no que está aumentando no sé tú cómo lo ves no va a parar tanto que nos reíamos del café central y aquí estamos pero es que teníamos que comentarnos de la lluvia y a ver si luego podemos seguir viendo un poco más de cáncer aunque no está nada claro pero vamos a seguir con un tecito calentito muy rico ahí está tenemos la oferta de la sangría con churros pero hemos preferido el té verdad que sí bueno los churros yo he dicho cogemos churros pero no no te preocupes ahora pedimos algo 8 ahí está esto es lo que podríamos denominar prácticamente como un crepe marroquí qué es lo que tiene elenita experta en dulces pues a ver tiene pan que se llama bagri bagri el pan típico de aquí marroquí que nos pone los desayunos y luego también tiene una salsita que se llama si la salsa blue que también es de aquí es típica de marruecos tampoco sabemos muy bien que tiene sabe un poco a salsa de cacahuete no a la crema de cacahuete está y luego hemos añadido banana pero qué gocha es qué gocha muchas gracias café central por hacernos esquivar las horas de más lluvia ahora más o menos el tiempo está respetando y nos hemos acercado hasta un mirador para apreciar un poco las vistas de tángel que hay ahora mismo esta es la terraza por alajuy y bueno a ver las vistas ahora mismo están muy nubladitas como que había de esperar a ver enita que tenemos por aquí tenemos dos mezquitas la del puerto la mezquita del puerto por allá y la mezquita y la gran mezquita de tángel que está justo detrás nuestras y le hemos visto ahora viniendo hacia aquí bastante coloridas y son lindas las mezquitas de tángeles ha quedado claro este son los miradores más famosos de tángel y otro que también es muy famoso es el de las tumbas fenicias que está más al oeste de la ciudad y que pues tal como ha ido el tiempo pues no nos va a dar tiempo a ir pero es que nos van a quedar bastantes cosas pendientes de ver en tángel habrá que volver aquí más adelante en otro viaje porque el tiempo no nos ha dado tregua ahora mismo bueno ya está atardeciendo así que vamos a dar una vuelta por la casva que ya la hemos visto estamos alojados ahí la veremos ahora con más detenimiento pero ya de noche dicen que es lo más emblemático de tángel lo que más merece la pena de visitar y luego ya pues después de esa visitita a la casva vamos a buscar un sitio rico y lindo para cenar y para cerrar el día hemos venido aquí al restaurante allen que hemos comprobado está súper bien hemos pedido comida tradicional para aquí hemos cenado para empezar unas sopitas bastante ricas y luego una ensalada y un tajín de albóndigas que es uno de los tajines que hemos probado durante este viaje y que más nos ha gustado entonces aquí una alternativa buena para cenar en tángel o para comer si estás por aquí dicho esto nos vamos ya a descansar a nuestra habitación que nada mañana ya tomamos el vuelo va a ser otra aventura seguro a ver cómo nos va y son las 7 de la mañana en tángel y bueno nos vamos al aeropuerto con mohamed y quién es mohamed os preguntaréis pues mohamed es un taxista muy carismático que conocimos y se ofreció a llevarnos al aeropuerto de tángel que está lejos por 100 dirhams entendemos que es una oferta que está bien y nada que nos vamos para allá con bastante tiempo de antelación porque tenemos que sacar nuestros billetes allá bueno todo bien hemos sobrevivido al primer paso que era mohamed y aquí tenemos ya un detector de metales nada más llegar esto es curioso de metales que pita pero no les importa pasamos igual bueno pues aquí estamos hemos venido con tiempo al aeropuerto porque había que conseguir los billetes de embarque tened esto en cuenta si venís al aeropuerto no os van a dar un qr en el móvil o si os lo dan no va a funcionar si os lo dan bueno lo podéis imprimir eso sí pero muchas aerolíneas directamente te hacen venir y sacar tu billete aquí físicamente un tremendo éxito pasando los controles a ver niñita cuéntame aquí mientras disfrutamos de los cafés carísimos del aeropuerto que te ha parecido marruecos muy bonito y muy grande y muy interesante a mí me gustó mucho me ha parecido un país muy loco sobre todo por lo que fue marrakech y bueno que espero que os haya gustado mucho esta serie de vídeos nada más apoyar al canal suscribirse y nos vemos en la próxima aventura darte a like ahí está como pilota ya de youtube